¡Se vuelve el recibo! ¡Al muerto! ¡Punto 70! ¡Para los muertos! ¡70-64! ¡Ey! ¡Liga Municipal Dominicana apoyando a este gran evento! ¡Viene Titi! ¡Pobre de la Salloc! ¡Manú Putéре! ¡Parta y nada! ¡Qué más españoles! ¡Nos responde! ¡Nos es la gente llamada! ¡El Anuncesco! ¡Bienvenidos! a los ministros González Sosa de esta noche que hagamos un señor libre iniciado el tercer gobierno de la Nostra Club Ejercitivo organizado por la liga de la Nostra Cristian Sime este gobierno de la Nostra de la Nostra a la doctora la Nostra ha invitado la doctora dice la institución número 1 de Sanidad en el mismo que se va a presentar la doctora en el momento municipal nos acerde en el medio sesantar vamos a en el gobierno a los a los que es en el Chile los discípulos se organizarán en el tercer gobierno vamos a esto un 25 y accedida, vamos a llegar a ser excepcional, adentro, retrocesativo, el párrafo Juansele. Vamos a todos, a todos ustedes. En el párrafo, en este partido, se suscribió a la participación, en el párrafo Juansele. En el párrafo, en este partido, se suscribió a la participación, en el párrafo Juansele. En el párrafo, en este partido, se suscribió a la participación, en el párrafo Juansele. En el párrafo, en este partido, se suscribió a la participación, en el párrafo Juansele. En el párrafo, en este partido, se suscribió a la participación, en el párrafo Juansele. En el párrafo, en este partido, se suscribió a la participación, en el párrafo Juansele. En el párrafo, en este partido, se suscribió a la participación, en el párrafo Juansele. 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 Gracias. 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 un saludo, prevenir esta técnica, o me gustaría que todos ustedes le denuncien a la palabra del Pueblo que le denuncian los organizados de la Escuela del Señor Díezcan Díezcan. El Presidente Díezcan Díezcan, el presidente Díezcan Díezcan, la primera vez con la danza Gracias a todos 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 Gracias a todos